Yo sigo con la defensa de los intereses del ayuntamiento. Por mí, que no se pague. ¿Por qué? Porque no es dinero nuestro, es dinero de la ciudadanía. Tuvimos la oportunidad, porque se nos dio la oportunidad en cuanto entramos de darle un giro. Pero el problema fue, y se los dije a los compañeros ayer, el problema fue que en cuanto entramos, en diciembre del 2018, de manera unilateral, el presidente municipal firmó un convenio con NAFTA, donde decía en el segundo párrafo que nos desistíamos de cualquier litigio, litigio en contra de ellos.